hola a todos bienvenidos a este vuestro canal hoy a día de hoy os traemos una opción que si no es la mejor para rastreadores barra gps barra alarma barra asistente que hay en el mercado nos encontramos y cito textualmente por las propias palabras del fabricante con el único localizador gsm que no necesita suscripción del mercado un punto muy fuerte a su favor para elegirlo entre otras opciones esto quiere decir que no necesita una suscripción que una vez que hagamos un único pago para adquirir el dispositivo nos olvidaremos de todo y lo tendremos al 100% de por vida un dispositivo que por sus características lo vas a querer comprar e instalarlo en tu moto para estar muchísimo más tranquilo cuando nos alejemos de ella nos avisará de un movimiento sospechoso en nuestra moto cuando estemos lejos y nos avisará por tres vías te parece interesante el dispositivo pues quédate con nosotros y empezamos después de la intro bueno ya estamos aquí nuevamente y antes de comenzar el unboxing queremos agradecer a nuestros amigos de pegase moto por habernos facilitado esta unidad de prueba una unidad que es totalmente funcional y nos han dejado gratis para que nos agradecemos y le saquemos los pros y los contras para todos vosotros bueno lo primero que vamos a realizar es el unboxing y vemos lo que tiene dentro de esta caja bueno pues ya vamos a hacer el unboxing como veis viene una caja negra de cartón en la parte superior tenemos una ventana transparente de donde se ve el dispositivo la marca del fabricante una foto de cómo se vería la localización en la aplicación y el título de suscripción free o lo que viene siendo lo mismo que no tenemos ninguna suscripción en uno de los laterales vemos que tienen tres iconos donde dice que el tracking es en tiempo real que no tenemos suscripciones y que puede operar en 150 países esto es muy importante a la hora de comprar un dispositivo de estas características en el otro contorno en otro lado vemos que tiene otros tres iconos con el antirrobo con el digamos que hace un travel que para uso diario y que hace un análisis de nuestro pilotaje continuo ahora lo que vamos a hacer es abrirlo bueno ya lo tenéis aquí veis que viene el dispositivo por un lado muy bien presentado aquí tendríamos los cables que irían conectados al dispositivo y a su vez a la batería de la moto en la parte de abajo vemos que tiene un manual de usuario en francés y una guía de instalación en español vemos que trae varias pegatinas con velcro adhesivas para colocar el dispositivo en cualquier parte de la moto para que no esté dando bandazos para que se quede fijado y muchísimas pegatinas muchísimas pegatinas de pegase bueno esta parte que veis aquí borrosa son unos datos que son personales de cada dispositivo donde aparece el número de serie y un pin para la hora de configurar el dispositivo a la aplicación y así tener registrado el dispositivo gps a tu moto así que estos datos son personales y por eso no se ven bueno pues esto es el unboxing del localizador gps pegase ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar las características técnicas y sus funciones y después lo probaremos en la calle para ver cómo funciona bueno una vez que hemos terminado el unboxing nos damos cuenta que es un dispositivo realmente pequeño las medidas son de 80 x 40 x 15 milímetros y el peso es de 200 gramos trae distintas certificaciones que tenéis aquí a la derecha siendo la última la estándar mejor posible para nuestra motocicleta ya que garantiza que no van a sufrir ningún daño a la hora de la instalación tiene certificación ip54 lo que no garantiza impermeabilidad ante humedad y salpicaduras pero eso sí no lo sumerjamos porque nos quedamos sin rastreador esta monta un dispositivo que soporta temperaturas de menos 30 grados hasta 65 grados o sea esto quiere decir que donde lo vayamos a colocar no esté muy cerca de una fuente de calor porque seguramente se estropeará y no funcione correctamente este dispositivo contiene una batería que según el fabricante dura varias semanas aunque como está conectado a la batería de nuestra motocicleta durará mucho más eso sí trae un sistema antidrenaje para no consumir la batería de nuestras motos en caso de que no lo estemos utilizando muy bien una vez que hemos desglosado todas las características que tiene este rastreador barra gps barra alarma barra asistente para nuestra motocicleta y para nosotros mismos vamos a pasar a las funciones que no son pocas sabemos que últimamente en el mercado se han puesto muchísimo de moda el tema de los rastreadores para motocicletas lógicamente pegarse moto una de las funciones principales que es la que todo el mundo está buscando es el del rastreador gps este rastreador lo que nos dice es que cada vez que nuestro vehículo tiene una manipulación extraña tiene algún movimiento extraño porque alguien está tocando o la está desplazando pegarse moto nos avisa de tres vías distintas nos avisa por sms nos avisa por una notificación a través de su app que luego la veremos y también por un correo electrónico otra de las funciones interesantes que tiene pegarse moto aparte del rastreador gps sería cuando estamos en movimiento con nuestra motocicleta este movimiento se basaría bien en ruta o bien en circuito cuando estamos en ruta podemos monetizar tanto la velocidad como la inclinación de nuestra moto en cualquier momento también nos registran la ruta que hayamos hecho ese día pudiendo compartirla en nuestras redes sociales de distintas formas siendo la más característica por un fichero gpx que esto lo que nos hace es que sea más compatible con distintos navegadores del mercado aparte podemos crear un libro de mantenimiento así ya tendremos registrado todo el mantenimiento todos los cambios que podemos haber hecho en nuestra moto el cambio de aceite el cambio de pastillas de freno el cambio de líquido de lo que sea filtro etcétera nos ayudará a tener un mejor control sobre esos mantenimientos también como hemos dicho antes tiene la función de registrar nuestro movimiento en circuito pegase moto no tiene los circuitos guardados como tal supongo que será por temas de licencia o de derecho o lo que sea pero es lo que hace es que monitoriza el movimiento o el track de tu moto y asimila que estás en circuito por el por el movimiento repetitivo por el trayecto que estás haciendo gracias a esto analiza nuestra aceleración nuestra frenada nuestra inquilación tiempo etcétera es un dispositivo muy completo también para pasar por circuito bueno esto es toda la teoría que tiene pegase moto como rastrador como funciones como características ahora lo que vamos a pasar es a la calle a probarlo probar lo que es el dispositivo instalarlo en nuestra motocicleta y ver cómo tal se porta en la vida real deciros también que pegase moto está asociado con la agencia espacial europea utilizando sus satélites de esta manera da una ubicación muchísimo más precisa para todos nuestros vehículos y deciros por último y no por eso menos importante que en 2020 recibió un montón de premios como el mejor localizador gps del mercado y ahora sí vamos a cortar nos vamos a la calle probamos la instalación que veréis que es realmente sencilla veremos cómo funciona y si es realmente merece o no merece la pena este tipo de dispositivos instalar nuestras motocicletas nos vemos ahora bueno pues ya estamos llegando a dónde vamos a hacer la instalación por acordar de ese rinconcillo vamos a verlo vamos a verlo ahí ahí os acordáis david qué tío más guapo jaja qué buenos tiempos aquello bueno vamos a casa de lolo para que nos ayude con la instalación básicamente lo que vamos a hacer es demostrar que es muy sencillo lo que pasa es que necesito dos personas para poder ir grabando y que el otro lo vaya montando vale que no os penséis que es que hace falta dos personas para montarlo que eran hay que eran hay es muy muy fácil vamos a ver si me acuerdo de dónde era porque siempre me lío bueno pues ya hemos llegado vamos a ver vamos a ver si vamos a ver si bueno chicos ya habéis visto que es realmente fácil instalar dispositivos en nuestra moto solo requiere 5 minutos y se acabó vale ahora lo que vamos a hacer es pasar a la instalación de la aplicación y ver cómo funciona bueno nosotros ya tenemos la aplicación registrada os voy a explicar cómo va aparecería esta ventanita donde la parte de abajo que ahora mismo rosa no se vería estaría en blanco luego la parte izquierda superior tenemos una especie de botón para que nos comuniquemos con el servicio de asistencia técnica de la aplicación o de la marca y a la derecha tenemos un casco que lo que hace es irnos a configurar nuestro perfil el perfil de la moto lo que pone en mis cajas son si tenemos en la misma cuenta varios dispositivos registrados y los ajustes generales si nos damos a mi perfil ahí tendríamos para identificarnos con un alias nuestro correo electrónico un número de teléfono un género si somos hombre o mujer una fecha de nacimiento y un nivel de conducción que tú lo pones a tu gusto en la sección de mi moto si le damos podemos registrar la marca de nuestra moto la cilindrada el modelo el año de vehículo etcétera muchísimos datos para nuestra moto para tener un control de los cambios de aceite del cambio de pastillas de freno de neumáticos etc en la siguiente que tenemos son mis cajas sirve básicamente si tenemos una cuenta con varios dispositivos instalados en distintos vehículos vale para no tener muchísimas cuentas con muchísimos dispositivos y en ajustes tenemos la primera sección en notificaciones de antirrobo si lo pulsamos le vamos a decir a la aplicación de qué manera nos puede avisar ya sea por notificación por correo electrónico o por por mensaje de texto bueno básicamente esto es la aplicación ahora lo que vamos a probar es el localizador antirrobo a ver si funciona o no funciona a ver sus pros y a ver sus contras vale bueno como ya habéis visto en la aplicación veis como avisa cuando empieza una vibración sospechosa si alguien toca la moto la vibración la detecta el localizador y nos envía una notificación para que sepamos que nuestra moto está teniendo pues eso una vibración sospechosa no llega a ser de todo un movimiento luego si esa vibración es mucho más intensa es más continua si nos avisa con una segunda notificación para que ya se nos ponga la oreja como un conejo en alerta y luego ya notifica si la moto empieza a moverse nos manda una tercera notificación que ya sabéis que puede ser o bien por correo electrónico bien por llamada o bien por sms como ya dije al principio del vídeo los sms son gratuitos no nos cuesta a nosotros dinero deciros que estáis viendo ahora mismo en la aplicación como nuestra moto va en movimiento saben en todo momento por donde se está moviendo a un puntazo y también deciros que si tenéis un reloj de estos inteligentes o una pulsera de esta una mi banda o cualquier otra también es compatible y esas notificaciones también nos llegan a la pulsera inteligente o el reloj que el fabricante está constantemente actualizando la aplicación que esas actualizaciones cada mes está llegando una y eso es un punto a favor para este fabricante que la verdad es que demuestra su compromiso con su producto actualizándolo constantemente bueno y ya para terminar me gustaría deciros los pros y los contras deslocalizador antirrobo pegase puntos a favor por supuesto sería que sólo hacemos un pago que no tiene suscripciones que funcione en más de 150 países a nivel mundial que tiene un precio bastante bueno para todas las prestaciones que da que el fabricante está constantemente actualizando su dispositivo para una mayor eficacia y su sanar algún error que pueda ocasionar lógicamente las dimensiones reducida y el espacio aparte de todas las certificaciones que tiene es un punto a favor y por otro lado los contras serían pues bueno por ponerle alguna pega sería que hay veces que el gps no te ubica al 100% donde está la moto pero yo creo que esos son todos porque lógicamente hay un margen de error de unos 15 o 20 metros pero si es cierto que que pegase hay veces que se le va un poquito la pinza cuando está grabando el track hay veces que se marca un resto en algunas curvas no sería una pega al 100% también deciros que eso le pasa también a google maps que hay veces que se le marca una recta yo creo que es porque pierde un poco de satélite y ya marca desde un punto otro punto y marca la línea recta tiene una asistencia técnica muy buena tanto por teléfono como por correo electrónico y después de utilizarlo varios meses os puedo decir con tranquilidad que lo recomiendo al 100% es un sistema más para proteger nuestras motocicletas en caso de robo y si se produce este poder localizarla rápidamente o bien personalmente aunque yo recomiendo o bien llamando a la policía que la policía se persone en el lugar de los hechos hasta aquí el vídeo análisis de este localizador y hasta aquí el vídeo de esta última temporada deciros que la siguiente temporada viene cargadita nuevamente de viajes porque este año hemos hecho la segunda etapa de la vuelta españa en moto recorriendo la comunidad de andalucía viviendo un montón de aventuras metiendo a la negrita por sitios increíblemente malos para su ciclo me he vuelto loco completamente pero eso sí nos hemos pasado los dos de escándalo suscribiros al canal para apoyarnos darle a la campanita para que os avise cuando vienen los nuevos vídeos también nos podéis seguir por instagram y por facebook y deciros de corazón que muchísimas gracias por estar ahí un año más y nos vemos la temporada que viene a dios y 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